Las bolsas europeas vuelven a plena actividad después del parón navideño y registran subidas. El IBEX 35 se mueve en el entorno de los 9.860 puntos. Buen comportamiento de los inversores europeos, los pocos que no están de vacaciones en plenas fiestas navideñas después de que el Nikkei esta madrugada haya cerrado en los 16.178 puntos. Se trata de máximos de los últimos seis años. A falta de una semana para que concluya este 2013, el índice japonés se anota un 55,6%. Se trata de su mejor comportamiento desde 1972. Y en Estados Unidos, subidas también ayer, donde Wall Street operó con horario normal, alzas de entorno al 0,5% después de unas peticiones semanales de paro que sorprendieron de manera positiva. Están en su menor nivel en este año. Dicen los expertos de Link Securities que, si bien es verdad, estas cifras se comportan de manera algo distinta, errática en estas fiestas navideñas, también lo es que van a cerrar el año muy por debajo de lo que comenzaron el ejercicio. Por tanto, optimismo entre los inversores. Y dicen estos expertos de Link Securities que esperan que se mantenga el buen tono de este 2013 en 2014, un año en el que creen que la bolsa será la principal opción de los inversores.